¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean Kitty Powers Matchmaker, episodio número 1. Me he puesto camisa para este episodio y pretendía ponerme gafas, pero como refleja, hace un reflejo verde cuando quito el croma, desaparecían mis ojos. Así que bueno, no me he traído las gafas porque me quería poner como una casamentera, ya que este juego va de hacer citas o algo así, me habéis dicho vosotros. Pregunté después de traer un capítulo de plantera que no iba a ser una serie, solamente era un vídeo puntual para enseñaros un juego porque ya el juego no da para más. Pregunté por las redes sociales qué juego queríais que trajera y de todos los que me repetisteis constantemente, dos fueron los más repetidos y esos los puse en una encuesta. Votasteis y el que ganó fue este, Kitty Powers Matchmaker. Si no me seguís por las redes sociales y por lo tanto os habéis perdido lo de la encuesta, revisad la cajita de información que ahí están siempre todos los enlaces a todas mis redes sociales. Y bueno, sé que hay otros juegos que me pedís muchísimo como Beyond Two Souls pero de momento no lo voy a subir, no tengo intención de subir el juego al canal. Así que por favor no me lo sigáis pidiendo, es un juego que me hice spoiler yo sin querer, que mucha gente lo ha subido ya y por lo tanto no me motiva a jugar un juego que ya sé lo que va a pasar. Espero que lo entendáis, no es un no rotundo pero de momento no me apetece. Así que vamos a probar otro juego distinto. Este juego lo traigo a sabiendas de que lo están subiendo ya otras compañeras mías, pero lo traigo porque me lo habéis pedido vosotros. Así que aún sabiendo que lo están jugando otras chicas voy a empezar yo con esta serie porque por lo visto puede ser un poco diferente. Como no es exactamente igual, vamos a probar. ¿Por qué está todo esto en inglés? Me ha troleado fuerte, yo lo había dado aquí viendo que ponía español, pensaba que el juego estaba en español y no me había dado cuenta. Es que no, lo que pone aquí es a lo que yo quiero acceder. Aquí pone Start Game y si le doy, Empezar Juego. Ahora sí, me imagino que no me trolea. Los personajes se van generando según algoritmos solo para ti. No es para nada, pero esto es un maromo. O sea, que sí, que sí, que vas vestido como una muchacha, pero no. O sea, como una señora en realidad. Yo por eso me quería poner las gafas. ¡Pero loco! Que tiene... Pirolo tropical de Mico, no me fastidies. Esto no es una tía. Hola corazón, me llamo Kitty Powers. Es como a Steam Powers, pero en versión mujer. Si tú no vas jefa. Stop, 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 stop. Esto se está oyendo fuerte, no. Relax. Además, no quiero escuchar tu voz. No es que no sea bonita, es que... Lo dice todo en inglés. Y soy tu nueva jefa. Tu pequeña misión es expandir... Creo que voy a quitar directamente la voz porque si lo voy a leer y ella va a estar hablando por encima de mí. Regular mal, fuera todo. Gracias. Tu próxima misión es expandir esta pequeña sucursal de mi agencia matrimonial para lograr todo su potencial. Has de ayudar al máximo número posible de clientes a que encuentren el amor. Pero antes de empezar necesito conocerte mejor. Nombre. Rea. Apellido. Nani. No tengo apellido. Me puedes llamar... La más guay. Gracias. Mi cumpleaños. Pero si no lo sabéis lo vais a descubrir ahora mismito. Nací el 15 de julio. Muchos me felicitasteis. Es como muy random esto, ¿no? La más guay, ¿verdad? No. 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 Mi apellido es... ¿No puedo poner mayúsculas? Maldita sea. Maldita sea. Bueno, pues mi apellido es rea pollo. Porque no me deja poner pollo. Pero vale. No pasa nada. Soy femenina. Gracias. 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 ¿Qué es más atractivo? Me gustan. Me da igual. Me da igual. No puedo decir que me da igual. Me da igual. Cabello rosa. Rosa grisáceo. Como este que se me está quedando ya rosa grisáceo. Me da lo mismo. Me da igual. Pito, pito, gorgorito. Lalalalalala. Vale, pues eso. Es que me da lo mismo. Cabello azul, lujo azul. No. Mira, negro. Como Armin. Ha sido casualidad. Que me da lo mismo. ¿Qué tipo de persona crees que eres? Creo, no sé. ¿Qué tipo de persona soy? Petarda. What the fuck. Soy freaky, obviamente. Los freaks están enganchados a la ciencia ficción, fantasía, películas y videojuegos. ¿Star Trek? Ah, no. ¿Star Wars o Star Trek? Ahora, vamos. ¿Qué aspecto te gustaría tener? ¿Yo qué sé, loco? Son todas como súper feas. Bueno, al final soy esta cosa. No me gusta maquillaje porque todo me parecía en plan... ¿Qué me pasa? ¿Vale? O sea, ¿qué me pasa? Too much. Este es así un poco más natural, pero no sé. Esos mofletes aquí abajo. ¿Vale? Que no son coloretes aquí al lado, sino que son cosas aquí. Parece que las ojeras me hayan... ¿Sabes? Se me hayan desprendido por la cara. Too much. Enough. ¿Vale? Y una movida de estas ya está afuera. O sea, estas cosas... Ahora vamos a ver los de... ¿En serio? Vale, vamos a ver mi profundidad. ¿Tu pareja quiere apuntos a bailes de salón? ¿Tú te dejas liar o le dices que te está tomando el pelo? Mejor liar, mejor liar. A bailar ahí, pliqui, pliqui. ¿Qué cachorro prefer... ¿Qué? Ah, qué cachorro preferirías un podómetro o un sillón de masaje. Obviamente. Cuando quedas con amigos, ¿prefieres jugar algo en el parque o tomar un café? ¿Jugar algo en un parque? ¿Sabes? O sea, no. No voy al parque a... O sea, esto es que... Parece a mí que me está rayando entre que si soy activa o si soy vaga. Esto es lo que me da miedo. Mira, soy vaga. Cuando mires la tele, ¿sólo ves programas concretos o te tiras horas tapeando? No veo la tele, pero supongamos que es YouTube, ¿vale? Veo algo concreto. ¿En el zoo prefieres asegurarte de ver todos los animales o dar vueltas tranquilamente sin seguir un orden? Da una vuelta, ¿no? No me rayo, no me rayo. Cuando sales de noche, ¿prefieres volver a casa una hora concreta o decir... Sola de marcha, pliqui, pliqui, de risotas. Nunca se sabe. Oye, si estás muy a gusto, pues te dejas llevar, ¿no? ¿Te describirías como casi invisible? Soy el alma de la fiesta, chaval. ¿Al votar en las elecciones no le dices a nadie? Le digo a todo el mundo, no quiere votar. O sea, se sabe ya mi... Todo, a quién voto, se sabe. Si me sigues por las redes sociales, lo sabes. ¿En nochevieja prefieres quedarte en casa y leer un libro o pasarla con tus amigos y familia? ¿Para leer? ¿En casa hay todos los días del año? En nochevieja, pues oye, aprovecha que es algo distinto. ¿Qué prefiero a videojuegos? Es que ni me lo pienso. ¿En tu cocina prefieres de inducción? Yo en casa no tengo gas, tengo inducción. ¿Cuando ves la tele, miras programas cuando los emites o miras cosas a la carta en la tablet? Supongamos que esto es internet, ¿vale? O sea, miro cosas a la carta en YouTube. A mí lo que me ponen en la tele me cago fuerte. ¿Cuando compras una cama, tienes en cuenta lo bien que dormidas en ella o cuánto aguantas? Lo peor es que es verídico. A ver, más que nada porque si te mueves mientras duermes y los muelles son malos, empiezas a hacer ruido cuando te mueves para dormir. En plan, te mueves y te despiertan los muelles. Los muelles es muy importante. Alguien que te gusta va a venir a tomar un café. ¿Tú limpias la cafetera o cambias la...? A ver, las sabanas yo le doy por hecho que las tengo limpias, ¿vale? Limpia la cafetera porque si viene a tomar un café, no le vas a dar un café quemado. Vamos a ver. O sea, es que solo de lo absurda que es la voy a poner en un show de transformistas. Claro que sí. Reapoyo. Después de tanto rebuscar, más vale que esté todo correcto. Seguro, julio, quince, cáncer. Tranquila, despreocupada, extrovertida, moderna y picante. Má o menos, má o menos, má o menos. Es correcto, gracias. Ponte todos los detalles en tu ficha para recordar tu nombre. ¿Reputación regular? ¿Soy toda tuya? ¿What the fuck? Nadie, o sea, no soy nadie. Si me necesitas, estoy al otro lado del kitifón. Me parece que me va a costar dinero llamarte. Hasta te daré unas cuantas monedas para empezar. Soy así generosa. Eres generoso, ¡eres generoso! Tu avatar irá anónimamente a la partida de otros jugadores como un cliente secreto. Porfa, please. Si me encontráis en vuestra partida, mandadme una screen, una foto por las redes sociales o algo. Yo me quiero enterar si intentáis ligar conmigo. Habéis visto que soy una cerda. Y quiero vuestras fotos. No te preocupes, nadie verá el nombre que has puesto aquí. Te pondremos un nombre falso. Ya, claro, pero habéis visto cómo he hecho la ficha. Sabéis que soy yo. Las citas que tenga tu avatar generarán tus datos personales sobre citas, diciéndote cuál es tu cita perfecta. Permitir que mi avatar se actualice online y enviarme... Que sí, claro que sí. Gracias. Comprueba tu buzón para ver cómo va tu vida virtual. Tenemos que encontrar clientes. ¿Dónde nos anunciamos para empezar? En una tienda de cómics. Nos anunciamos en una tienda de cómics. Venga, va, vamos a lo friki. Vamos a lo friki. ¿Esto qué es? Alternativo y petarda. Friki, friki, friki. Friki, friki. Me pasaré por la tienda de cómics. Los frikis parecen muy solitarios. Venga, el estereotipo loco. Venga, Rhea. Empecemos con tu primer cliente. Dale al botón jugar. Tienda. Tengo tienda. No tengo amigos. Vamos a jugar. Juega, juega. En este juego, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Aquí no huele a rancio. Bravísimo. Bravísimo. Esta es tu sala de espera. Tus clientes nuevos llegan aquí buscando el amor. Pulsa para seleccionar cliente y llévalo al sillón caliente. En serio, todo esto es muy cerdo. Escojo un cliente. Solo tengo uno. Te he dado en un ojo. O sea, he hecho así. Hola, soy Marianela y soy conductora de bus. Quiero conocer un hombre. Ajá. ¿En serio? What the fuck. Hola, soy Marianela. Te has presentado hace un momento, cariño. Vale. Marianela Laralini, conductora de bus. Marzo, 15 piscis. Gustos. Los apoyos de películas, los monstruos, las melodías de 8 bits. Vale, esto es lo que le mola a ella, ¿no? Que le molan ahí con pelo blanco y ojos verdes. O algo así. Que sí, que ya me lo has dicho. Ya me lo has dicho. Gracias. Mis homies son los apoyos de películas. Los apoyos de películas. Los monstruos y las melodías de 8 bits. Me encantan los ojos castaños. Ah, creía que eran verdes. Y el cabello blanco. ¿Me ayudas a encontrar mi alma gemela? Claro que sí, cariño. Sin dudas nada. Freaky type. Los pretendientes mejores para tu cliente están marcados en rosa en mi cuaderno del amor. Solo por esta vez te enseñaré el mejor. Clica para analizar sus detalles íntimos. Vale, o sea, supongo que esto es que él es chico y quiere chica, ¿no? Este es chico y quiere chico. Ah, me encanta. Vale. Furgonista. Vale, pero los tres... Bueno, vale. Ella dice que es este. Este es el sillo caliente donde comparas el perfil de tu cliente con posibles pretendiendas. Aquí te marco la mejor opción. Selecciona el botoncita. Vale, pero yo quiero mirar. Espérate un momento. El que le gusta. Bueno, le gustan los ojos grises como ella, pero el pelo falla. Las novedades de ciencia ficción. Las cartas coleccionadas en los reinos elficos. ¿Esto qué es? Ah, vale. Estos son el resto de pretendientes. Vale, este es el bueno, ¿no? Ya me he ligado. Sí, era este. Era este el bueno. Es cáncer. Como yo. Venga, cita. Seguro. Mira, vamos a coger uno fácil, ¿no? Escoge bien el restaurante donde les mandas. Tienen que impresionar a su cita. Algunos restaurantes son más difíciles que otros, pero también ganas más monedas. Me da igual, estos son fáciles. Y como no hagas la cutrada de ir con alguien dos veces al mismo... Ah, y que no haga la cutrada de ir dos veces con alguien al mismo restaurante. Vale. A ver, vamos a elegir este que estaba en medio, porque sí. Y justo eso que ella me dice. The King's Helmet. Fácil. Qué exótico. No tengo ni idea de si es exótico o no. Y vamos a hacer un pixelar, pero... Yo no... Yo no me quedo en píxeles o nada. The fuck. Han llegado al restaurante. Los veremos con las cámaras ocultas que hemos instalado. What the fuck. Esto es como muy... Es... Espiamos a la peña, ¿sabes? Hola. Les tendréis que ayudar un poco durante la cita, sugiriéndoles decisiones mediante su auricular. Escoge bien. Estoy a punto. Venga, estoy a punto. Estoy a punto. Hola. ¿Eres Saulo? Creía que ponía eres saludo. Yo, what the fuck. Sí, soy yo. Tú de ser Marianela. Un placer conocerte. Sois feos que te cagas. Es bonito este sitio, ¿no? Sí, es bastante popular. Oh, tienes los ojos castaños. Gracias, eres muy amable. O sea, solo le ha dicho... Tienen los ojos castaños, ¿sabes? A mí me parecen verdes, pero llámame loca. Me encantan los ojos grises. Gracias, qué bonito. Los ojos. Una de las zonas menos erógenas del cuerpo humano. Hombre, si te vas a tocarle a alguien los ojos no le vas a hacer mucho, ¿sabes? Le vas a hacer daño. Buenas tardes. ¿Ya sabes qué van a pedir? Sí, por favor. ¿Qué te apetece? Me apetece algo caliente con opción vegetariana. Soy vegetariana, así que nada de carne. Además, evito comer trigo. Espero que recuerdes lo que dijeron, rey. Ahora tienes que escoger algo que le vaya a gustar. Si no tienes claro lo que es algún plato, puedes darle una propina al camarero y preguntárselo. ¿What the fuck? Por ser la primera vez, te enseño la opción correcta. Luego, no digas que no ayudo nunca. Vale, esto tiene chicken. O sea, seguro que no. Y esto se ven salchichas ahí. O sea, me gasto pasta. No me gusta eso. Dos raciones de bobble and stick, por favor. Hago como que sé pronunciarlo, pero es mentira. Puedo decir qué elección más sensata. ¡Qué delicioso! Sí, tienes razón. Aún lo han probado y ya están diciendo que es delicioso. Llegó la hora de la palanca del amor. Palanca del amor. Escojo un tema de conversación mejor si crees que estarán de acuerdo. Si no ves ninguna que te guste, paga monedas para apretar el motor mover. Pero no te repitas. Eso no le gusta a nadie. ¡Ah! ¡Qué superficial todo! ¡Qué superficial todo! Bueno, hablemos del horóscopo. Los dos son frikis, ¿no? Lo mismo les... ¡Uy, qué cara! ¿Qué piensas de los horóscopos? Me parecen fascinantes. Creo que son fascinantes. ¡Qué falsa! Me alegro tanto de que estemos de acuerdo. Soy cáncer. ¿Qué signo eres tú? ¡Oh, yo soy piscis! ¿Qué significa? ¡Ostras! Somos perfectamente compatibles. ¡Guau! ¡Fenomenal! Ya está. Hagamos un hijo. Es hora de cenar. Más tarde esa noche. Llegó la palanca del amor. Vale, hemos hablado del horóscopo. Nada de hablar del horóscopo ahora. Vale, sí o sí. Decoración facial. No me gusta nada este tema, pero no quiero pagar. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece mi buen cutis? Es guay, te queda muy bien. ¿Qué pasa? Que te has cambiado el cutis y este te queda bien y el anterior no. Gracias, eres un anulador. ¿Te gusta mi barba de pescador? ¡Oh, estás guapísimo! Gracias, me estás animando. Perdón, ¿quieren elegir un postre de nuestro extensísimo surtido? No debería, pero una vez al año no hace daño. Perfecto, voy a preparar el carrito. Esto se alarga, estaremos toda la noche. Mira, ya vienen. El camarero ha traído un montón de postres sabrosos. Fíjate bien en el orden en el que están. What the fuck? Tendrás que recordarlos tú, porque a su cita se le hace la boca agua tanto que no recuerda ni los nombres. ¿What? Soy malísima en esto. Vale, viene un banana split, un café, un cappuccino y una copa de helado. Vale, banana split, café, cappuccino y copa de helado. Tenemos la lección... Muy bien, ¿cuál le agrada? Pues en el cuarto postre tiene muy buena plinta. La copa de helado. Por supuesto, para ti cualquier cosa. Pero si ya me lo dice, güey. Pues una copa de helado, por favor. Por supuesto, es una lección muy popular. Delicioso, ya tengo ganas de que llegue. Sabía que le gustaría a este, pero si lo ha dicho él. Claro que sabía es que le gustaría si lo ha dicho él. Palanca del amor. No, de relación facial no. Mira, ¿eso qué es? Peinado. Buah, vamos a seguir hablando de cosas superficiales. ¿Te gusta mi peinado? Sí, me encanta. Te queda muy bien. Gracias, me alegro que te guste. ¿Y qué te parece mi pelo? Es estupendo, me encanta. Oh, me has animado mucho. ¿Pedimos la cuenta? A ver el camarero. ¿Cómo era el camarero? No tengo ni idea. O sea, no me había fijado en el camarero. Menos mal que aquí sí que me asistes. Ello. Porque ni es ella ni es él. Geraldo. Ah, pues sí, Holly, no estás. Disculpa, aquí tiene la cuenta. Muchas gracias. Muy bien, se me había olvidado completamente como era. Nunca olvido una cara. Supongo que es hora de irnos. Vale, supongo que es tarde. Y se va cada uno por un lado. Hasta luego, Lucas. Besito. Me gusta tanto. Me gusta mucho. Según cuánto le guste su cita a tu cliente, tienes hasta tres opciones. ¿Quieres ir conmigo? Podemos salir otro día y quedemos como amigos. Vale, le ha gustado mucho. Ha dicho que le gustaba tanto, ¿no? ¿Seguro? ¿Quieres ir conmigo? Ah, claro, ese es el pingan. Ese es el pinganillo. Me estoy resfriando. Es la segunda vez que estornudo en un gameplay. ¿Quieres que vayamos más en serio? Sí, creo que me he enamorado de ti. ¡Qué rapidez esa, wey! ¡Yuhu! Es la mejor sensación del mundo. O sea, me está dando todo el mal rollo, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Ya están en pelotas? ¡En pelotas! ¡Qué rápido van! ¡Enhorabuena! Salen juntos. He encontrado a mi alma gemela. Propina. Esta puede ser una relación para siempre. Me han dado 45. Habla de las propinas de ellos y luego lo mío. 70 puntos. Suficiente. Tu reputación ha subido tras la cita. Traerás a más clientes con pasta. Pasta, gansa, pasta, pasta. Si tu amiga juega, lo verás como cliente de tu agencia. Por favor, yo quiero que... No sé, que me llegue alguien. Que me llegue alguien suculento. Muy bien, Rhea, ya eres oficialmente una celestina. Pusa tu ficha para ver tu perfil con más detalle. Hasta puedes competir con tus amigos. Si también juegan a este juego. Vale, sí, pero yo no quiero ver mi ficha. Quiero hacer otra cita. Así, rápido. Hay 10 tipos de personas en esta ciudad. Algunos se llevan bien entre ellos. Pero algunos no coinciden en nada. Bueno, aquí tenemos una. Como si pudiera elegir. Hola, soy Mónica. Y soy instaladora de alfombras. Quiero conocer una mujer. Me gusta, güey. Me gusta. Te vas a volver a presentar, ¿verdad? Saludos, mi nombre es Mónica. Mónica Herminolo. Instaladora de alfombras. Es acuario. Lee las cartas del tarot de la magia y personajes de videojuegos. Estos son ojos verdes, sí. Y cabello rojo. Gracias. Estás buscando una mujer. Mi hobby son leer las cartas del tarot, la magia y los personajes de videojuegos. Tú eres mi alma gemela. Y tengo preferencia por los ojos verdes y castaño rojo. ¿Podría encontrarme la pareja perfecta? Seguro que es un friki. Que no le pase nada. Pero solo podrás descubrir los rasgos de personalidad de los pretendientes del amor al prepararles nada de esto. Muy bien. Los viejos pretendientes que ya aburría me han sido sustituidos por otros nuevos y fabulosos. Un montón de posibilidades llegan. No te preocupes, Rhea. No me he cargado a ningún pretendiente a que hayas ojeado sus detalles personales. Auxiliar de aseo. Vale, ¿qué le gustaba a esta señora? Ojos verdes y pelo rojo. No tenemos ninguna de pelo rojo. Vamos a ver. ¡Puh! Esta me parece que no, ¿eh? Esta me parece que no. Ojos verdes, pelo rojo. Es que no tiene nada. No tiene nada. Paquita, ¿sabes? Esta es... Bueno, esta es friki. Tiene toda la pinta de ser friki. No fastidies. No. Inapropiado, 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 inapropiado. Vale, o sea... Solo puedo elegir entre tres. Vale, esta tiene los ojos verdes. ¿Esto qué son? Ojos... Castaños. Castaños... Y ojos verdes. Castaño cabello. O sea, yo creo que esta se va a enamorar de esta fuertemente. Pero... ¡Fua, fua, 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 fua! Esto no me gusta, no me gusta ninguna. Cabello rubio. Ah, no. Esto es que coincidimos solamente en el cabello. Y esta coincidido en los ojos. A ver... La ingeniería de software... Pero claro, esta es friki informática y esta es friki, friki, loca, friki. No. Ah, no sé. A ver, los juegos de video casual, los personajes de videojuegos, yo creo que eso lo tienen en común. Vamos a intentar con esta. Seguro, no mucho, pero ya veremos. Vale, a mí me mola este, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Jamaica? ¿Brasil? ¿Jamaica? No lo sé. Este me gusta. Easy, pisi. ¡Haz trampa! Da igual, no. No vamos a hacer trampa. No de momento. Fácil. Os vais a Jerk King. Traeme una bolsa con las sobras. Esta tía no pierde en ningún momento. No pierde la comba, ¿eh? Ah, pulsa en el kit y phone para pausar el juego. Madre mía. El picante huevón. Me da que será una noche emocionante. Buenas, puedo suponer que eres... ¿Qué es, Smart? Correcto, supongo que es Mónica. Un placer conocerle. Es un restaurante bien bonito. Sí, se come bien aquí. Encuentro los ojos verdes preciosos. Gracias, me vienen de familia. Ya le ha echado el ojo. Literalmente. Vale, es morenito con coleta. Buenas tardes. Es que están listos para pedir. Sí, ya estamos. ¿Te apetece algo en particular? Me gustaría algo caliente con carne blanca. Algo caliente con carne blanca. A ver, esto es pollo con arroz. Esto parece una ensalada. O sea, que de caliente tiene poco. Esto lleva carne. Carne blanca. Carne blanca, ¿qué es? A ver, dame una pista sobre esto. Estofado picante de cabra y verduras. Dale, dale. Dos raciones de Manny Squatter, por favor. Una buena elección. Me lo comeré, pero no creo que me guste. Empezamos a regular. Vale. Vamos a hablar del horóscopo. A ver qué le parece. ¿Qué opinas tienes de los horóscopos? Tienen bastantes aciertos. Son fenomenales. Me alegra que coincidamos. Mis signos de Zodíacos Géminis. ¿Cuál es el tuyo? Vale, vale. Por aquí bien. Acuario, ¿está bien? Los signos de Zodíacos están alineados. Veo un futuro brillante. Es hora de cenar. Madre mía, madre mía. Le va a sentar como el orto. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿Esto qué es? Hobby, el tiempo. No, no. Vamos a hablar de hobbies. Dicen que le interesa... Los videojuegos casual. ¿Los juegos de video casual? Correcto. Me interesan los juegos de video casual. ¿A qué? Los intereses son interesantes. Me parece interesante. No hay nada mejor. ¿Qué suele hacer que le guste? Aconseja a tu cliente que diga la verdad apretando un botón verde o mentira apretando un botón rojo. ¿Y los personajes de videojuegos? Me interesan mucho los personajes de videojuegos. ¡Qué bien! Eso es. Necesito retocarme. Ahora vuelvo. Creía que ponía. Necesito tocarme. Yo, what the fuck. Cinco minutos más tarde. Ya no vuelve. Has cagao. Es que era un estofado picante. Has cagao. Me he retocado un poco. ¿Qué piensas? Hago cambiado en su cita. Más vale encontrar diferenci... Diferencios en fa... Digo yo que se habrá puesto maquillaje. No lleva ninguna cosa distinta. Creo que no se ha cambiado el pelo ni el color tampoco. Y no... ¿La ropa? Pues no. No era ese. Apueste la marinera, eh. Lo siento, pero no veo ningún cambio. Vaya manera de perder el tiempo. A ver si podemos arreglarlo. ¿Esto qué es? ¿Hablar del tiempo o no? Hablemos de ropa. ¿Cómo ve mi ropa? Es perfecto para la ocasión. Me siento mejor sabiendo que le gusta. ¿Entonces te gusta mi ropa? No me gusta. Me encanta. Vamos a mentir. ¡Ah! ¡Au! Que gire la ruleta del destino para ver si huele a la mentira. Por favor, que huele. Por favor, que huele. ¡Pasa, pasa! Encima me dan dinero. No, 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 no. Has ganado cinco monedas. Tu estilo es espectacular. ¿Qué palabras más amables? Aquí tienen la cuenta. Espero que les haya gustado la comida. ¿Cuánto dejamos de propina? Yo diría que 20% o así. Demuestra tus habilidades de matemáticas. Echa un vistazo a la calculadora para calcular la propina. No contradigas lo que dice tu cita. Puede pensar que tu cliente no estaba escuchando. ¡Pu! Espérate, yo saco la calculadora. Saco la calculadora. Un 20% de 41,42. ¿Estamos locos? Espérate, espérate, espérate. Vale, ya lo tengo. He calculado el 20% simplemente multiplicando 41,42 por 0,2. 0,2. ¿Vale? Eso es el 20%. 8,28,4. Vale, esto. De acuerdo. Excelente, qué inteligencia. La de la calculadora. Bueno, soy un poco cerebrito. Los empleados quieren que nos vayamos. De acuerdo. ¿Por qué salían ahí tres... Así o reguleras? No lo tengo claro. Podemos salir otro día. Pedirle otra cita para ir sobre seguro y tantear el terreno. ¿Quieres volver a quedar? Vale, será fantástico. Fantástico, me lo apunto. Soy bastante optimista. Es justo lo que he deseado siempre. Me parece que ya he quedado como más contenta que esta. Solamente un corazón. O sea, reguleras, ¿eh? Reguleras. Vale, gracias. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Llevamos un ratito. Pero me apetecía probar una cita. Antes de... O sea, el tutorial se lo explican todo muy mucho. Entonces me apetecía probar una cita. Ya he visto una mecánica nueva. Que es la de acordarme cuando me dice que se va a retocar. Intentar acordarme un poco de cómo iba vestida. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Si te gusta esta nueva serie, apóyala con un like para que sepa que te mola. Y sigo subiendo más capitulines de Kitty Power's Matchmaker. Así que bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.